La COPRISEN realiza las siguientes recomendaciones para esta temporada de lluvias. Con el objetivo de prevenir riesgos a la salud de la población en esta temporada de lluvias, los servicios de salud a través de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios del Estado de Morelos, COPRISEN, realiza los siguientes pasos básicos para la salud. Consume agua embotellada, hervida o desinfectada. Lávate las manos con agua y jabón antes y después de preparar alimentos o comer y después de ir al baño. Mantén los alimentos tapados en lugares limpios, secos y frescos. Mantén limpios y ordenados los espacios que utilizas para evitar infecciones depositando la basura en lugares indicados. Evita compartir artículos personales como peines, cepillos, rastillos, cortaúñas, toallas o almohadas. Si presentas algún malestar, acude inmediatamente al médico o un día de salud más cercana. Sé responsable de los animales, conservalos sanos y vacúnalos. Finalmente, la COPRISEN hace un llamado a toda la población para prevenir un riesgo a la salud en caso de inundaciones. Identifica y acude a tu refugio más cercano. Mantén limpios y vacúnelas. Tentando una posición senada cubierta. Tentando una posición altidته en queremos que cuゆ de la salud en명çada. ¡Majoran dolores de las mulas! ¡Gracias!